Un emocionante descubrimiento arqueológico en Yucatán ha sacudido el mundo académico. Se ha encontrado una cueva maya con fascinantes pinturas rupestres y vestigios ancestrales. Tras una investigación exhaustiva, se planea crear infraestructura para permitir el acceso al público a estas maravillas subterráneas. Aunque ingresar requerirá habilidades de rapel y equipo especializado Debido a la complejidad del terreno, entre los hallazgos se incluyen osamentas, indicando un uso prehispánico de lugar. Aunque la época exacta aún no ha sido determinada, los expertos consideran este sitio como uno de los más importantes para los antiguos mayas. Utilizados sus rituales y encuentros con sus divinidades, ahora se espera que sea protegido y preservado para las generaciones venideras. Ofreciendo una ventana única al pasado glorioso de esta civilización milenaria.